Nuestro país tendrá el privilegio de obtener una de las cinco reliquias de Don Bosco que estarán por el mundo. Bueno, es como una esperanza que si fuera un rayo de luz que entrara a nosotros, porque nunca lo habíamos tenido así tan cerquita. Y en La Hora del Papa hablaremos sobre la llegada de la Reliquia Mayor a Panamá. Recibirlo como él se merece. La Hora del Papa. Esta noche a las 7, solo por FETV.